¡Música! Señores, ¿cómo están ustedes? Gracias por estar en este espacio de hoy con William Sánchez y por supuesto con Nelfa Núñez. ¿Cómo estás? Bueno, todo bien, William. Qué bueno poder encontrarme contigo y con cada una de las personas que en estos momentos nos sintonizan contando nuevas historias en esta nueva temporada de hoy con William Sánchez y Nelfa Núñez. Estoy muy a gusto de poder compartir este programa contigo, aprender contigo, crecer contigo y contarle a la gente las historias de una manera diferente, más divertida, más sazonada. Más sazonada, de dos diferentes puntos de vista. Y bueno, en esta oportunidad tenemos a una figura a nivel nacional muy controversial. Él se ha destacado en diferentes medios, específicamente en radio, televisión y ahora también en las diferentes plataformas digitales. Tiene más de 20 años trabajando en los medios de comunicación y se ha consolidado como uno de los presentadores indiscutibles más buscados para todo tipo de eventos. Tarima, medios digitales, televisión, radio... Completo. Completo el hombre. Veamos... ¿De quién? Se trata. Vamos a ver. Este fin de semana te traemos la historia de Wilson Sweat, el carismático y controversial comunicador de Santiago que se ha abierto su espacio en base a talento y persistencia. Hoy con William Sánchez y Nelfa Núñez. Wilson Sweat, no te lo pierdas. Bienvenido, Wilson Sweat, a hoy con William Sánchez y Nelfa Núñez. Qué placer, mi amor. Muchas gracias. Buenas noches a ti y a toda la gente que está en su casa. Gracias por la invitación y por fin te veo face to face. Por fin, tenía tiempo sin verte. ¿Verdad? Después de que te he visto trabajando fuertemente en plataformas digitales y sobre todo te vi metido en la política a ti recientemente. Sí, de lleno. Hicimos buena plataforma y creciendo. Qué bueno. Wilson Sweat, ¿es tu verdadero nombre o...? Wilson Clemente Tineo Sweat, de nacimiento. O sea que Sweat no es tu primer apellido. No, ya te explico, facilísimo. Wilson Clemente Tineo Sweat, mi apellido como nací por mis padres. A los ocho años, porque aquí se hacían todas las diabluras en este país, para mi padre poder viajar con un padrastro, mi mamá, me cambiaron el apellido a Fernández, Tineo Fernández. Ay, mi madre. Pero ya todos los registros en el colegio, en las escuelas, el principio de mi adolescencia, estaba con mis notas del Sweat. Entonces ya lo dejé como artísticamente, pero mi récord anterior, como es mi apellido real. Entonces ya nos quedamos así. Pero se quedó como el nombre artístico, Wilson Sweat. Wilson Sweat. Pero es mi nombre real para las deudas, para los bancos, para los cobradores. Y cuando te van a pagar un cheque, ¿te pasa? Que te ponen el Wilson Sweat y me dicen, no. Sí, entonces tenía problemas, no, 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 no. Entonces, ¿quién es este? Y yo. Pero el término mi artístico, me llamo, conozco a mucha gente así. ¿Qué edad tienes, Wilson? Acabo de cumplir, claro, en enero acabo de cumplir 42 años. ¿42 años? 42 años. Pero tú no lo aparentas. Gracias a Dios. Esa es la idea. Los trucos, los productos y los genes son parte importante. Tú te cuidas mucho, te embajas tu cremita de noche. No, crema no. No, crema no. Te cuida tu pollita. No, no, no. Ningún tipo de crema. Tú sabes que ha influido mucho los genes. Porque una persona que nazca pobre, pasando muchísima calamidad, vamos a ser honestos, y con todos los trasnoches, durante casi 20 años, del inicio de mi carrera, entonces no es para uno verse así a esta edad. Entonces agradezco a Dios y a los genes de mis padres, ¿verdad? Mencionaste a tus padres, mencionas también relativamente todo el trabajo que has tenido que pasar a lo largo, además de tu carrera, en la parte de tu infancia. ¿Cómo fue la infancia de Wilson Tineo, en este caso? Que fue con el nombre que naciste. Correcto. Tú sabes que, gracias a Dios, yo de verdad, de corazón, no me acuerdo hasta mis 6, 7 años, porque incluso miro en fotos, en fotografías, yo nací con un problema, aparte del asma, mi mamá es asmática, crónica, y los últimos 6 meses de embarazo conmigo se la pasó a costades, por eso que no se me formó como debía ser mis pies. Y nací con los piecitos pegados, que nada más salían las uñitas. Y desde que nací fue un tema de incubadora, de Cuba, de ir a Cuba, de operaciones. A los dos años, cuando ya estaban más o menos formados, fue que entonces no pasaba corriente, me ponían yeso, ya se dañaba, se podría uno, se podría... Entonces, todo eso, yo no lo recuerdo, solamente veo fotografías, y quizás esos 3, 4, 5 años sin poder caminar o con vos, entonces toda esa energía es la que empezó, claro, es la que aparentemente tengo ahora. Y una infancia humilde, no mucho aprendizaje, mi mamá siempre se esmeró porque yo me educara, porque yo fuera un hombre de bien, porque fuera un ente social, a pesar de vivir en un barrio que miraba tantas cosas como es en los barrios, tratar de salirme de ahí y de ser alguien en la vida. Eso fue así, eso fue inculcado desde pequeño. ¿Cómo está compuesta tu familia? Mencionas mucho a tu madre, que me imagino que influyó bastante en tu vida, pero tu padre, tus hermanos, ¿no? No, no, en todo, mi mamá es una madre 4x4, le digo padre porque me engendró, engendrar no es ser papá, mi papá no, 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 no existe como figura paterna. ¿Para ti no existe? ¿Nunca lo has conocido? Sí, claro que sí, compartimos, incluso cuando pequeño me decía que tu mamá, te jode mucho, que por ella, pero después de grande yo crecí, fui a Estados Unidos, aquí, y es él que no siente esa apatía como con mis otros hermanos que él sí tiene. Y al sol de hoy, él todavía no se siente orgulloso de la figura en la que te has convertido. Tiene que sentirse orgulloso sí o sí, quién no, y tiene que estarle doliendo. Pero es su forma, yo no me he acercado, incluso lo he perdonado, pero lo veo a sí mismo como el tipo que me engendró, no una figura paterna. Sí, sencillamente, hablaste de toda la energía acumulada que tuviste en tu juventud por todo el proceso que viviste, que no lo recuerdas. ¿Cómo fue esa juventud de Wilson Swift? ¿Tú siempre fuiste a esa edad así extrovertido, hiperactivo, que te gustaba estar involucrado en todas las actividades artísticas del colegio? Porque normalmente así es que empezamos los comunicadores. No, completamente, dentro de mí había esa persona con chispa que quería ser y hacer, pero siempre tímido. Hoy todavía es una persona bastante tímida. Ese, ese que alebrezca 20.000 personas en un estadio, que llega a los sitios, llegué, es meramente un personaje de la vida pública que yo he hecho por 22 años. Yo soy una persona completamente tímida. Y eso ahora, imagínate tú en el colegio, yo era siempre patito feo, en el de la esquina. ¿Cómo así el patito feo? Ah, pero yo vine, según me dice la gente, yo no, para no escucharme a estar tan ansioso, dice la gente que yo me veo más o menos bien. Incluso hay un video colgado en mi cuenta de Instagram de 16, 17 y 18 años que yo me asusté. Y ese negativo de esa foto era yo. Entonces parece que los años me han acomodado un poco el rostro, el perfil, hasta la forma de comportarme. ¿Y el dinero también te ha ayudado? No, el dinero que yo debo, dirás tú. El dinero que tú debo. Esforzándome para montar. El progreso es heavy, dice la gente. Aparentemente, tú sabes que la mitad del pleito es eso, que aparente que todo está bien. Que todo está bien, ¿no? Y después los otros van conmigo. No, y realmente es así. ¿En qué momento entonces te das cuenta que lo tuyo eran los medios de comunicación? Fue algo como que se dio. Yo quería, veía mucho HTV, la cadena de videos. Sí. Me imaginaba cómo era eso. Me entré a una escuela de modelaje en Santiago con Gladys, en Agnes Model Look. A raíz de estar con Gladys, la contrataban su agencia, la gente de Univision, cuando venía a grabar el programa caliente, que era los sábados a las playas de la República Dominicana. Y como agencia me llevaban ahí y empecé a despertar cierta curiosidad por las cámaras, por los micrófonos. Y ya yo no quería ni que bailara en pareja como era para hacerle coro a una escenografía de Univision. Y entonces fui al Canal 53, Cibao TV Club en Santiago, que yo quería hacer un programa. Y como no tenían esa rigurosidad, como todavía no la hay aquí, cualquiera coge un micrófono y le pague y le dan el espacio. Me dieron el show y empecé a hacer ahí W en los TV Hits. ¿Qué era W en los TV Hits? En un VHS, mi mamá buscó de una compraventa ahí, usado, que había que arreglarlo. Eso VHS. Un VHS, grababa los videos de HTV y yo iba y lo presentaba. Lo presentaba yo. Y brincando y con el pelo aquí. Como un concepto y un formato. Pero en el Canal 53, en ese mismo momento que siguió apasionándome eso, duré como 6, 7, 8 meses, fui por la misma agencia de modelaje, fui jurado un día al concurso Miss Minifalda de 9x7x7, Roberto. 7x7. En color visión ya. Y entonces ahí, como siempre, como la hormiguita buscando vaya, al próximo concurso ya yo era el presidente del jurado de Miss Minifalda y Miss Jeans. Ya yo creía que yo llegué. Yo era la figura de CNN. Porque no había, la televisión estaba en sus auges cuando eso, y la gente veía mucho. No llegaba Santiago, eso era una estrella, el del jurado. Es de la figura nacional de Santiago. Pues para yo alcanzarte el cuento, en esos mismos menesteres, vino un casting de TVE1, Televisión Española, a hacer la serie Paraíso, que se filmó en Río San Juan. Y adivina quién era el bel boy del hotel de la serie. Este que está aquí. Este que está aquí. Ahí, pagándome muy bien en euros cuando eso. Y de ahí se fue despertando, y de un par de años más, ya era reportero de Show del Mediodía con Gerardo Encarnación. Después de los pioneros, porque ahora tú, cualquiera, va a cubrir unos premios. Pero cuando eso, me convertí en el, lo que pasa es que aquí no se la dan a la gente, pero me convertí en el tipo que cubrió los premios nuestros de verdad, cuando eso no existía. En los premios Billboard, Selena Life, Houston Tech, hechas todas esas premiaciones. Cuando eso no estaba el apogeo de las redes sociales, que todo se subía por ahí, todo el mundo grababa. Claro, yo iba, yo mismo, contrataba un camarógrafo por allá, grababa mi material, venía, lo editábamos, y se lo vendía a algunos comerciales, y lo pasaba por, en Acción Comando del IEM, por el Show del Mediodía, por Noche en Grande en Santiago. Allá yo hacía eso. Luego paso a conducir Noche en Grande en Santiago, con Brenda Sánchez, y de ahí para acá. Toda, toda, toda una larga trayectoria. Sí, sí, sí. Wilson, al entrar a los medios de comunicación, por ejemplo, es una decisión muy particular. Tu familia, ¿cómo se involucra en todo esto? Y si te apoya o no. Al principio, no. ¿Qué es eso? ¿Cuándo te habito que aquí? Entonces, cuando arranqué, mi madre tenía que solventarme lo del pasaje. Empeñaba una plancha, para que yo fuera. ¿Qué? Entonces, ya con dos meses me decía, pero, está bien, vamos a hacerlo, pero, ¿dónde está el retorno? ¿Dónde está lo que tú estás consiguiendo? ¿A qué que tú estás yendo? Pero, yo confiaba para donde iba y luego las cosas empezaron a fluir. Luego, nueve años después. Pero empezaron a fluir. Nueve años más tarde. Nueve años después. Mira, pero lo de empeñar algo para sustentar todo el pasaje, ¿me lo dices literalmente o siempre? No, de verdad, porque soy de una familia pobre en Santiago. Nací en Cristo Rey, Pekín. Y entonces, completamente de bajos recursos. Entonces, yo salí de un artistaje, de una agencia de modelaje, de que hay que comprarme una ropa, que Gladys la de la agencia dijo, ¿con qué? ¿Cómo así no están preparados para eso? Entonces, no era apoyo que faltaba, eran recursos para yo poderlo hacer. Y realmente, se fue una plancha y se dejó perder. Se fue una televisión y se dejó perder. ¿Empeñar? ¿Tu mamá empeñó? Sí, sí. Wow. Bueno, empeñaba yo. Y después se lo decía. Y el fuetazo. A mí qué me importa. Pero fui y me hice la foto. Malcriado al fin. Wow, pero mira, te felicito. Es así. Te felicito. Me felicita que no me apalearon temprano. Que no te rompieron un huish. Exactamente. Y tu mamá hoy, ¿qué dice? De ver el Wilson orgullosa en los medios de comunicación, que te has ganado el respeto de la gente, la admiración del público. Veo, por ejemplo, cómo la gente habla de ti en las redes sociales. No toda la gente. ¿Qué dice tu mamá hoy? Mi mamá, sumamente orgullosa, porque ha sido una madre 4x4, padre y madre. Y entonces, independientemente de sentir orgullo, porque por ver lo que es su hijo hoy, para dónde va, yo he sido, me considero, lo que ella me ha dicho también, que he sido un buen hijo. La respeto, la quiero, siempre he estado ahí. Fechas importantes son sagradas. Y nos llevamos sumamente bien. Yo creo que el orgullo es más por eso, que por el medio, que a veces la familia de uno no descifra los códigos de estar en estos medios de comunicación, y más cuando tú quieres sobresalir. Tú sabes que viene el problema para atrás, viene inconveniente, viene el que te quiere meter el pie, viene el que te dice ladrón, el que te dice gay, el que te dice lo otro, el que te dice incómodo, falta de talento. Entonces, la familia a veces no está preparado para esto, que uno se unta de mantequilla. Y la familia, digamos que directa, a veces quiere apoyarte, pero la indirecta, dígase los tíos, los primos, entonces comienza a calentarle también el oído. Prodoña, ese muchacho. Exactamente. Como tú lo acabas de decir, es una vivencia de todos, pero yo desde 12, 13 años, es un chamaquito bastante independiente. Lo que diga, incluso en mi casa, en mi círculo, afuera, yo soy, yo es para donde cojo, pese a quien le pese. Entonces ya te aceptan por default. ¿Tú estudiaste comunicación, Wilson? Empecé a estudiar comunicación. Hice el segundo semestre, pero ¿para qué tú estudias cualquier carrera? Una, para ser profesional, tener tu título y guindarlo en una pared, y otra para vivir de tu profesión, ¿no? Sí. Entonces, cuando empecé a estudiarlo, ya me están hablando y me están diciendo lo mismo que de lo que ya yo sabía y estaba viviendo de eso hace rato. Entonces lo que hice fue, voy a parar esto porque me siento inútil, ya que yo he dicho, incluso en mis aspiraciones políticas, he dicho que las universidades tienen que actualizar la carrera de comunicación, que ya no es el mismo sistema ni forma de comunicar. Y entonces dije, no, porque yo voy a dejar esto para estudiar más adelante otra carrera que me sirva para otra cosa y ser profesional, porque ya esto yo soy, yo soy un pro. Y me quité y ahí mismo me quedé más, nunca volví. Te hizo la calle. Con el segundo semestre. Sí, correctamente. Entras a trabajar en bares, en tarimas, ¿en algún momento te imaginaste estar trabajando en esta faceta de los medios de comunicación o simplemente fue una cosa como que se dio? Se fue dando, nunca tuve un norte. En dos años voy a hacer esto, en cinco años quiero hacer tal cosa, quiero ser productor. Se fue dando, fui despertando pasiones, fui mirando a la gente, lo que la gente quiere, lo que a la gente le gusta, que la gente sigue y siempre lo que he tratado de hacer fuera del montón, hacerlo distinto. Que es mal, que está feo, que es de otro color, que así no se hace, así yo lo quiero hacer. ¿Te consideras ser el mejor animador de Santiago? Porque tú has tenido una larga caterva, por decirlo de esta manera, o experiencias dentro de la animación en Santiago, o sea, al punto de tú convertirte en el animador oficial de las águilas y bañas. Parte de mi madurez, si tú me preguntabas eso hace 10 años, yo soy el mejor, pero a la gente no le gusta que tú seas altancioso, además, ahora, después de 22 años, que yo me doy cuenta que yo no era nada, ni soy todavía. Eso te hace pisar tierra, las experiencias. Cada quien tiene su pool, cada quien tiene su forma. Yo sí me considero ser un animador o un profesional completo con el combo. ¿Qué es el combo? Tú me dices, si no, el combo. Carita, dicción, vestuario, experiencia, animación, una maestría de ceremonia, un cumpleaños, una nota luctuosa, todo me desdoblo y te lo hago. Eso es el combo. Que las características que te acabo de decir, tú puedes buscar cuántos talentos masculinos te lo brindan en la República Dominicana y con esa mano te van a sobrar un par de dedos. Mira, voy a dejarla ahí para irnos al bloque, porque yo siempre me he cuestionado, y se lo pregunto siempre a figuras del medio de comunicación que son hombres, que si es más fácil para el hombre o para la mujer estar y entrar a los medios de comunicación. ¿Te lo digo ahora o después de? No, después de. Ah, muy bien. Volvemos ahora. Este programa llega a ustedes gracias a Multimuebles, Pintureca, Talleres Pérez, Pinturas Tropical, Indurama, Viatel, Gilberto Lisbolanco, Colchones Simons, Latino Service en la 49 North de la 9th Street, Reading, Pensilvania, Salón Mirangel, Beauty Salón, y Vapor Spa, Agencia de Viajes Marmolejos. Año Nuevo, Casa Nueva, Renuévate y llévate todo lo que necesitas, con tan solo 500 pesitos de inicial, con el quinientazo de Multimuebles. En Multimuebles, llegó el quinientazo, aprovecha y compra, ahora en el quinientazo. Salas, comedores, juegos de habitación, estufas, neveras, y lavadoras, hasta tu televisor, llévatelos con solo 500 pesitos de inicial, y cómodas cuotas a pagar. Visítanos ahora mismo, Multimuebles. Mi amor, ¿pero están pintando con la niña en la habitación? Tranquilo amor, Ambiente Pintura es Tropical Plus, es sin olor, no contamina, y no hace daño a la salud. Ambiente es sin olor, y te brinda 10 años de durabilidad en el exterior. Gracias a su tecnología, es cero VOC, para espacios incontaminantes, y finamente terminados. Respeta el medio ambiente, y la salud de todos en la familia. Ambiente, de Pinturas Tropical Plus, ambiente sin olor, y duradero. Este negocio existe desde 2008. Mi mercado mayormente es internacional. Se diferencia en muchos renglones, que llámese terminación, desde la hechura de la pieza, hasta la terminación de pintura. El acabado de pintura tiene que ser una pintura de alta calidad, porque el mercado internacional es exigente. Anteriormente, antes de yo tener esta empresa, hasta la fecha, he estado consumiendo pintura de Pintureca. He visto Pintureca que me han dado un servicio 100%, y no he tenido ninguna queja. Servicio de precio, y servicio también de calidad en la pintura. Siempre tienen los productos que yo busco. Les invito a que pasen a ver estos productos, y a comprarlos, para que se lleven un producto bueno. Dejamos una pregunta en el aire. ¿Es más difícil para los hombres estar en los medios? Es muy, muy más difícil. La mujer solamente tiene que verse como tú, independientemente de su capacidad. ya sea o para maniquí y pararla ahí, o ya sea porque le gustó al productor, o a la productora, ¿por qué no? Vamos a estar claros. La mujer, en este país, en otro país, no importa como tú te veas, tienes que estar preparada para entrar. En nuestro país, la puerta de entrada es tu físico, lamentablemente. Y entras, el tipo no, el tipo tiene que jociar. Y hay también productores, que los tipos, se ve bien el modelo, lo entran, porque aquí es así. Bueno, la que se quiera ganar su moro, como dice Dinamente, tiene que guayar su yuca, de verdad. Eso es así. Guayar su yuca y guayarlo todo. Póngale un pie ahí, este programa es en serio. A propósito de que dices que, bueno, que simplemente poner una mujer bonita y todo lo demás. Doctor Corazón, un programa que rompió paradigmas en la República Dominicana, totalmente diferente a lo que estábamos acostumbrados, un programa como con un concepto más de sensualidad, de temas muy calientes. ¿Cómo te surgió esta propuesta? Yo venía, como te estaba comentando, me gusta lo distinto. Yo no puedo hacer un programa de combo, entrevistos, de escritorio y el banner mío con una foto mía atrás. Y eso me da grima. Entonces, hice algo distinto rompiendo con parámetros, sabiendo cómo es esta sociedad, pero cuide siempre y puedes buscar todos los videos. Aparte, es un programa de educación sexual que no existe en este país, que debería desde las escuelas. Es un programa de orientación, temas de pareja, y por qué no insertar la picardía. Es por eso que buscamos un horario que se pudiera hacer abiertamente. Y nunca miraste ahí ni una... Morbo sí. El morbo existe hasta en una tienda que tú vas y ves una... Depende de tu mente y ves... El morbo existe depende de la mentalidad de cada quien. Exactamente. Pero nunca vulgaridad, nunca rastrería, ni nada fuera de lugar, que no fuera un concepto para adultos, como se explicaba en los púmperes, en el inicio y en todo lo demás. Y entonces, sí, sí marcó una pauta, sí fue distinto. Por el tema de la pandemia paramos, y una vez después de la pandemia, ya lo tenemos como un proyecto en carpeta para seguirlo desarrollando con otra nueva temporada después de haberlo parado. Negocio no era todavía, y esto es un negocio lamentablemente. Esto es un negocio. ¿Cuál ha sido el tema más fuerte o lo más picante que tú has podido tocar en el Doctor Corazón? ¿Tú quieres que yo te diga una cosa que me da vergüenza, me da pena, y yo lloro y lo voy a decir aquí? ¡Wow! Entre todos los temas, que si la pubertad, que si la zoofilia, educando, que si, que cómo mantener una pareja, que cómo ayudar a la gente en sus casas con los problemas de pareja, todas esas cosas educativas, tú quieres saber qué me dio a mí un boom y por qué yo entré a la plataforma cachicha que trabajé y por qué el programa despertó. Yo quise, hay un pañuelo ahí, pero yo hasta lloraré. porque invité a la cháscata de abonado a Santiago, la cháscata no fue, yo me la comí viva en el aire, le dije de todo, le dije hasta me dreí en el aire, póngale pie ahí. Y eso, la gente empezó a seguirme, me llamó una publicitaria, me llamaron, por eso, por ese escándalo me llamaron de la plataforma anterior, esa asquerosidad, por eso se metió ese programa y no por lo que había hecho. ¿Lo puede creer? Y da pena, porque en realidad eso es lo que estamos viviendo actualmente, lamentablemente, eso es lo que la gente está consumiendo. Nosotros podemos estar aquí llevándole un contenido sano a la gente, y pasa también en las redes sociales. Un momento que se me olvide, te acabo de hablar de contenido de verdad educativo. ¿Tú sabes cuál es el video, el book insignia de mi canal de YouTube con un millón y lejos de reproducciones? A la patrona, que con el valor y el respeto que ella merece, estamos haciendo comparaciones de lo que debería ser la televisión y algo educativo contra un contenido chatarra, no le estoy diciendo chatarra a ella, que a veces tú sabes que te diversan, sino el tipo de contenido. El tipo de contenido. Cualquiera se traiga. Pasa lo mismo en las mismas redes sociales, que la gente te puede generar mayor impresión al momento de tú publicar algún tipo de morbo. Tú no sirves, tú Nelfa Nuñez, tú no sirves para la gente. A la gente le gusta Rosair y que al día que le di en 40 y que tú lo di un video en cuero. Eso es lo que la gente está. Eso es lo que la gente está. Lamentablemente. Y lo grande es el caso de Wilson, que cuando yo subo una foto en bikini y ya empiezan a decirme a comentar, la que tiene más like, pero aparece uno, dos, tres, cuatro, que dicen ya te está dañando. Ya te está dañando, ya te está enseñando. Ahorita sale con la... O sea, lamentablemente, el mercado ha sido dañado y es lo que la gente lamentablemente también está consumiendo. Me iba a surgir la pregunta de que si te gustaba la controversia, pero tal parece que es algo que tú has tenido relativamente que asumir para poder como que me hice vivir del medio. Se me pega una controversia de por sí, por default, por lo siguiente, este país no te la da cuando tú te la ganas. Yo no he tenido padrinos, yo no he tenido quien me ponga, quien me quite. Entonces, el tú romper y llegar tú solo y más de un pueblo, en este caso Santiago, eso molesta. Además, yo soy un tipo, yo soy uno de los tipos con menos tasa de hipocresía. Yo digo las cosas que son, lo que pienso cuando lo pienso son de ti, delante, detrás de cámara y eso también molesta. A la gente le gusta que lo llanten. Y por eso es que la gente entiende que tú eres controversial, que tú generas títulos que llamen mucho la atención, que siempre hay un problema, que hay un chisme, que Wilson Sued dijo, que enemigo de fulano. Y no, la controversia se me pega por mí mismo como yo soy, porque después que yo estoy donde estoy, por mi propio peculio, por mi propio talento, yo no puedo permitir que nadie venga a manotearme, a joder conmigo. Me da lo mismo, estar fuera como dentro. ¿Y ha sido costoso en cuanto a nivel de dinero mantener esta vigencia a pesar de todas las situaciones que han pasado? Sí, porque es que el talento siempre va a prevalecer. Y, por ejemplo, una marca país como Águilas Ibaeñas, que duré ocho años animando ahí, cuando una marca país te quiere, te quiere por encima de quien sea. Entonces, ese match que me dio esa animación durante ocho años animando 20 mil personas diferentes a los estatus sociales, eso te da un plus. Y cuando tú me subes a una tarima con toda la calidad y capacidad, eso el empresario pocas veces se lleva de lo que es un chismo, de lo que es una controversia. Entonces, yo tengo una línea definida, una línea marcada, lo que yo soy y cómo soy, y todo lo que va por alrededor, si quieres que se pare y si no, que siga. Me hablas de la familia, por si acaso te han tildado mucho de gay por elegir esta carrera. No solamente por la carrera, porque yo he manejado la situación hace mucho, si hubiese sido del montón, para que la gente nos hable, agarre un matrimonio, no por qué, le comentaba ahorita a nuestra Nelfa que yo he tenido tres matrimonios por la ley y nadie tiene que enterarse, pero ojo con esto, un matrimonio no hace que tú seas gay o no, porque conocemos los casos, pero no, ya es el diario vivir, yo si consigo un gay que bastante que lo respeto trabajo con mucho, agarre un abrazo, tengo que dar un beso a la mejilla, le doy, suba la foto, yo no tengo que ver con eso. Yo y mi creencia. Perfecto. La Televisión Nacional, El Poder de las 12. Cuando yo digo El Poder de las 12, ¿qué sientes? Siento nostalgia, alegría, tristeza, mucha tristeza y la alegría viene porque la gente empezó a verme, a hacer mi trabajo, lo que yo podía dar, lo que yo podía hacer y además en esos cuatro años que estuve con Bebeto en El Poder de las 12 fue donde más me lucré en mis anteriores 18 años de carrera porque iba por los pueblos con el síndico, con el alcalde, con el senador y encima de eso Bebeto tiene talento, búscate, me dio la oportunidad, se la jugó por mí varias veces por temas de chismes de cómo se maneja a veces la planta televisora, específicamente Telemicro, me prohibieron la entrada al canal y que no podía hacer a Telemicro y Bebeto se implantó en la puerta si él no puede entrar el programa mío no va al aire hoy y yo decía pero ¿por qué este hombre se eche esa vaina arriba con este guibirichibiri del campo que lo que hace un reportaje? Claro. Entonces era defendiendo su concepto y por como él era y que no entendía razones para que me pudieran prohibir la entrada. Hoy por hoy sigo vetado en esa empresa y han tenido que chuparme desde el dueño hasta el más bajo ¿qué van a hacer? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el chisme? Es un asunto muy personal del dueño pero te lo voy a maquillar porque ya yo me manejo. Es que me parece extraño que un guibichibiri como tú te llamas le llame la atención al dueño de una televisora tan importante. Yo hacía los reportajes en las calles en los pueblos la manera de yo lucrarme era buscar los comerciales de los pueblos con el alcalde con el aspirante alcalde fui al sur a un pueblo del sur a grabar entrevisté a uno que es aspirante alcalde para que me dijera cosas del pueblo y para que me diera mi borrona de mi combustible. Claro. Cuando ese material llega que lo pasan en Digital 15 resulta que ese aspirante alcalde que salió en mi grabación era enemigo del alcalde actual de ese pueblo. Correcto. y además ese alcalde actual tiene una relación estrecha con Juan Ramón Gómez Díaz. Ah, pero Dios mío. Cuando sale el material lo llama y le dice pero mi compadre ¿qué es esto? ¿y cómo su empresa estaba aquí grabándome? Pero ¿qué empresa? Yo no mandaba prensa para allá. Cuando investigan investigan el del campo de Santiago que había grabado un reportaje con el contrario a Bebeto y entonces ¡sáquame a ese muchacho de ahí que no entra más! Entonces a raíz de eso cuando Bebeto vio la situación se implantó y dijo si él no entra al canal y no puede salir su material yo tampoco voy al aire. El programa en su pico más alto. Entonces de ahí después de eso le marché a Villalobo también yo no tengo que ver con él yo tengo mi vida semi hecha y es verdad que Telemicro es uno de los mejores canales tecnológicos no en contenido tecnológicos pero no es el centro del universo usted vive yo vivo todos vivimos aquí y además todo tiene su hora y su día y hay mucha gente que está esperando la hora y el día de esos. Cuatro años viajando Santiago Santo Domingo Santiago Santo Domingo Santiago Santo Domingo Barahona Puerto Plata con el carro rentado con el otro que me llevó le dio un cheque sin fondo que el carro del gas que se le quemó y yo otro todo eso no es fácil lo viviste lo viví al final en el 2011 termina sí 2011 cuando se separa el programa cuando se separa Bebeto y Michael Miguel que se van a Super Canal ahí yo fui cabeza de ratón de ratón literal ¿qué hiciste? fui a ser el presentador estelar a Super Canal con Bebeto darle el espaldarazo pero entonces ahí tres años cuatro años sin ni uno maroteando la gasolina comiendo a sopachín de las 12 de las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde no fue fácil no fue fácil no ha sido fácil el trabajo y la trayectoria tuya llega buenas noches con el cocodrilo que ya anteriormente ese horario yo lo había hecho con Brenda Sánchez y Francisco Vázquez también humillado en los pueblos y a la hora de hacer una reforma en el programa Las Estrellas Brenda Sánchez y Francisco Vázquez y entonces yo para cuándo dice Brenda ahora que ese no era mi momento sí pero también las formas se cuidan más con el que se entrega entonces ya había hecho ese horario eso pasó perdonarte al mundo perdonarte al mundo porque le estoy dando con la tabla y con los clavos entonces luego paso cuando entro a Buena Noche mi carrera estaba en el limbo en el aire siempre lo voy a decir Nelson nos dimos la oportunidad el de que yo entrara a hacerles reportajes y yo a brindarle toda la sapiencia y la experiencia de lo que es exterior sin temor a equivocarme nos dicen también los expertos pocas personas tienen el dominio per se de hacer los exteriores como lo tengo yo porque ahí me formé eso que hacen eso que hacen ahora por Zoom por Skype que en vivo con un live view yo lo hice hace 10-12 años a pura grabación a puro formato a puro manejo y que la gente pensaba que era una unidad móvil en vivo después la unidad móvil la agarré en vivo por los pueblos para transmitir para el poder de las 12 de verdad me sentía realizado entonces el venir a hacer un reportajito de que una inauguración que un artista que está aquí que está allí eso era pan conmigo para mí claro y entonces en mi carrera tomo otro repunte de verdad cuando empecé a hacer los exteriores de Buenas Noches y el programa también se nutrió conmigo porque no somos locos claro como te llevas con el cocodrilo bien el cocodrilo pero pero por qué lo pensaste porque coño es que el cocodrilo es que miro el cocodrilo miro al productor miro a mi papá miro a Nelson Javier que son dos personas distintas que Nelson Javier y el cocodrilo Nelson Javier Nelson Nelson él en su adentro es una cosa el cocodrilo es otra lo percibo así entonces yo me llevo bien siempre que tú te rías y le digas todo que sí para él todo está bien su trayectoria su nombre lo que ha formado merece un respeto y a veces aunque usted no esté de acuerdo con él al cocodrilo hay que dársela por como él ha sabido manejarse y llevar las empresas y darle la oportunidad no solamente a mí sino a tantos talentos de verdad en lo personal él y yo tenemos otro tipo de tigraje otro tipo de conversación otro tipo de códigos él me tira una vaina yo le tiro otra él dice que sabe una cosa de mí yo le sé otras y eso morirá con nosotros dos y se queda ahí como tapado yo sé una vaina tuya se va a quedar ahí y tú sabes él ha tenido mil maneras de joderme públicamente no por cosas aberrantes ni mal hechas pero que quizás no es la mejor aceptación de la gente y yo también y nos vamos a morir con eso a los dos y con Brenda ¿cómo tú te llevas? bien Brenda Manejo ¿cómo Brenda Manejo? todo lo de que sí y mi hermana también todo que sí que el tapadito y que el manejo y que el mijiji entonces yo admiro eso en Brenda Brenda es simplemente Brenda todavía yo le miro no le he dicho esto pero lo voy a decir aquí todavía Brenda tiene esa euforia por el medio artístico cuando hay un artista ella se transforma se cambia porque ella vive eso esa es una Brenda la otra es Brenda Manejo una madre completamente distinta como esta sociedad está acostumbrada a ver una Brenda que su vida personal con su amor o con sus amores o con su nuevo amor lo maneja completamente distinto eso se le respeta y la posición de que comunicacionalmente no es perfecta como no somos ninguno de nosotros claro mete su ii como somos campesinos mete su ese te dice como un algo popular te divaré algunas palabras eso nos pasa a todos y Brenda es simplemente Brenda le agradezco como usted lo ha dicho le agradezco pero no olvido son dos cosas distintas tiene tu maletica guardada yo te dije ahorita de cuando yo estaba en Teleuniverso y hoy en día ella me dice que ella no tomaba decisiones pero se hacía lo que ella quería entonces le agradezco mucho pero no olvido de hecho creo que ahora le he hecho una oferta que venga a trabajar con nosotros dentro de directo al show ¿qué? entonces ¿qué la vida es así? la vida da vuelta este programa llega a ustedes gracias a Multimuebles Pintureca Talleres Pérez Pinturas Tropical Indurama Viatel Gilberto Liz Polanco Colchones Simons Latino Service en la 49 North de la 9th Street Reading Pennsylvania Salón Mirangel Beauty Salón y Vapor Spa Agencia de Viajes Marmolejos Año Nuevo Casa Nueva Renuévate y llévate todo lo que necesitas con tan solo 500 pesitos de inicial con el quinientazo de Multimuebles en Multimuebles llegó el quinientazo aprovecha y compra ahora en el quinientazo salas comedores juegos de habitación estufas neveras y lavadoras hasta tu televisor llévatelos con solo 500 pesitos de inicial y cómodas cuotas a pagar visítanos ahora mismo Multimuebles mi amor pero están pintando con la niña en la habitación tranquilo amor Ambiente Pintura es Tropical Plus es sin olor no contamina y no hace daño a la salud Ambiente es sin olor y te brinda 10 años de durabilidad en el exterior gracias a su tecnología es 0 VOC para espacios incontaminantes y finamente terminados respeta el medio ambiente y la salud de todos en la familia Ambiente de Pinturas Tropical Plus Ambiente sin olor y duradero Nosotros los arquitectos somos realizadores de sueños el color lo es todo porque es lo que le da la terminación final a esa creación a ese sueño que tú estás llevando a cabo con Pinturega tengo muchos años creo que casi los mismos 14 años que tengo haciendo mi carrera uso su servicio por todo tienen todo lo que necesito en sus tiendas aparte de eso son sumamente serviciales y el trato humano es grandioso siempre he contado con los servicios en Pintureca nunca he necesitado la garantía porque siempre me he cumplido quiero decirle a toda la gente de mi pueblo que usan los servicios de Pintureca que vale la pena por todo por la garantía por la calidad por los buenos precios que tiene Pintureca y su gente 1A redes sociales directo al show que se ha convertido todo en un fenómeno en las redes sociales por el contenido que ofrece cómo pasó todo esto de la televisión el close over a redes sociales vuelvo con lo diferente anteriormente tú ves en transmisión simultánea un carnaval el discurso del presidente un programa un día algo especial rompimos e hicimos una plataforma de comunicación simultánea radio televisión youtube instagram hasta myspace si usted tiene todavía todavía si alguien tiene por ahí nos ve tratando de captar el público sin dejar la esencia de lo que es televisión y de verdad es el que no se introduce en este tipo de formato de que es lo que la gente está consumiendo está más feo de lo que el negocio de la televisión en la comunicación está este concepto tipo cabina pero con con una escenografía con un corte una visualización internacional y con tres cuatro talentos con ese concepto ha venido a marcar también una pauta dentro de lo que ya existía porque todo está hecho en la televisión ¿cómo se hace directo al show? ¿se hace? ¿ustedes graban diario? ¿cuál es el concepto como tal? hemos visto el cambio constante de talentos tú como figura principal obviamente Mamola que también tiene desde que inició el proyecto ¿cuál es la línea los días que graban? ¿cómo es? no se graba así como tú lo ves al aire es completamente en vivo lunes a viernes 8 a 9.30 de la noche una hora y media de lunes a viernes lo que pasa es que tiene un equipo de producción completo que te hace las cosas como si fuera tú crees que he grabado o que es algún croma pero todo se hace completamente en vivo la química de Mamola no te voy a negar que ese show y Mamola y yo ya venimos con una esencia conformada de una plataforma anterior y entonces decidimos hacer el concepto se llama directo al show sin ninguna cara sin ningún nombre porque ese concepto que se creciendo y se va a quedar es para que lo conduzcan nosotros cuatro otros cuatro personas otros cuatro talentos quien sea es el concepto la esencia la transmisión simultánea lo que la gente está digeriendo y es de contenido mixto farándula espectáculo entrevistas política entrevistas pero cada quien con su sello empezamos a Mola la venezolana Michi Marín que renunció porque no le estaba apareciendo luego veo a Aris Lady Aris Lady acaba de salir del programa renunció por presiones políticas seguros por el alcalde de Santiago porque ella es empleada de allá y yo soy enemigo hasta la tasa de ese señor independientemente de lo que es su gestión y cada vez que hay una noticia mala por cierto nosotros la reposteamos sencillo como eso no inventamos noticias del alcalde ni de nadie y entonces este es el formato y nos ha ido muy bien tanto en Youtube en el Instagram la gente en las calles porque es un concepto novedoso y más para Santiago de los Caballeros ¿cuánto tú te has ganado en tu canal de Youtube? en mi canal de Youtube recientemente tú sabes que los meses más fuertes son diciembre enero y con tan solamente menos de 80 mil suscriptores el cheque más alto que hemos cobrado este es 5800 dólares 5800 dólares 5800 dólares pero no pero ya pero ya el mes pasado vamos a 1900 entonces espérate así no fue pero es porque estos meses son así pero se trabaja al triple para el canal de Youtube porque no la gente cree que es hacer un contenido y subirlo no hay que limpiar hay que ir con las características lo que te dice el Youtube yo tengo 3 tigres trabajando en 2 computadoras día y noche 24 7 eso no es al azar no es a lo loco que si monetizan que si no monetizan ya nosotros pasamos esa etapa las experiencias todo lo que tú ves en Instagram perdón en Youtube lo tenemos monetizado una cosa es la preproducción del programa otra cosa es lo que hay al aire y otra cosa es la postproducción para las redes no es fácil no es nada fácil cachicha en tu vida cachicha en mi vida ay chichi bueno cachicha fue un antes y un después de mi carrera mucha gente había intentado que se yo que única .com www hacer programación virtual pero eran avances pininos ahora el primer programa real 100% sin temor a equivocarme y si es así que lo escriban y me desmientan lo estoy haciendo más por ignorancia no por aseverar pero creo que fue el primer programa realmente un estudio 100% virtual y ayudó a eso la plataforma con el nombre y el poder que tiene y que mantiene todavía vigente esa plataforma entonces fue un antes y un después porque yo tenía un par de años que no hacía comunicación seria comunicación de tú a tú de marcharle a un gobierno de dar información de verme en otra faceta y entonces ahí pude desarrollar esa parte y y por ahí vinieron muchas otras cosas cuando arrancamos Cachiche era la meca ahora hay otras plataformas un alofoque un lo otro nosotros mismos que somos unos gatitos todavía sin gatear pero todo el mundo quería salir todavía quiere hacerlo todo el mundo quería estar cerca del nombre Cachiche y del misterio que envolvía dónde estaba cómo era qué es ya después de nosotros ese programa vio que sí se podía y parió otros cinco o seis proyectos urbanos otro en Santo Domingo otro para una estación y entonces y el doctor Fadul también sí doctor Fadul que fue incluso antes del proyecto pero como talento pero un proyecto así comunicacional de dos horas diarios fuimos los pioneros y eso fue en mi vida un antes y un después y todavía es una marca que no se me va no se me va a borrar tú eres un carrito chocón en ese programa no y le tiraduro a los gobiernos y me consta sí no te has encontrado con algún inconveniente una llamada peligrosa de alto mando de recientemente recientemente acaba de llegar una notificación de demanda por algo que se dijo en el show no de nosotros pero cuando tú no tienes compromiso con ningún gobierno hasta ahora incluso cuando llegas a una publicidad del estado eso es lo primero que hay en la cláusula tú no me estás comprando mi voz ni mi opinión te lo juro por Dios que por más publicidad que un día tú veas en mi proyecto o que me veas a mí trabajando en el estado eso no compra el dolor social o mi voz ¿por qué? porque yo no quiero ni necesito riquezas ni millones con yo ganarme dignamente lo de yo comer lo de yo cumplir algunos compromisos con eso yo tengo eso para mí y la sociedad vale más que un cheque de 5 o de 10 millones de pesos para que yo me calle eso no va a pasar nunca una notificación a tu de aguacil exactamente ¿quién te la envía? me la envió por algo que se dijo Franklin efecto Broch que fue a mi show y acusó directamente a Plutarco Arias y una mafia que aparentemente existe en salud pública él lo dijo en mi show y entonces están estimando mi empresa porque no es un programa y ya directo al show es un producto de 8 o 9 productos que tiene la productora dos dedos creativos constituida bajo las reservas de la constitución de la república junto a todas las de la ley entonces están intimando mi empresa porque fue el que sirvió del canal y porque estaba colgado en YouTube un material difamante bla 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 ok simplemente lo pusimos privado y ahora voy con ellos porque voy detrás de esos likes eso no se va a quedar así ¿cómo detrás de esos likes? no porque está bien ya le hice lo que yo quería ahora yo tengo que decir tiene que salir un título demandan directo al show porque eso tiene que rodar claro porque para eso que estamos ahí no es de balde entonces eso va a atraer suscriptores seguidores hacia la clara te estoy diciendo cómo es este negocio ¿cuál es mejor negocio para ti? ¿el negocio digital o la venta de publicidad de las empresas en tu programa? la venta de publicidad de las empresas ya estaba mermado el negocio de la televisión ya estaba mermado la pandemia lo acabó de mermar y más para esta parte y más para esta parte del país que nunca han creído 100% en la publicidad entonces ahora mismo nuestro norte nuestra marca se perfila a lo digital 100% estamos todavía en lo análogo como plataforma televisión radio pero al día de hoy yo no he percibido un peso por la planta televisora ni por la estación un solo peso al contrario gastos cumplimiento fiel sin embargo la parte digital es lo que nos ha traído a nosotros beneficios pocos todavía para la inversión que hay pero según el pronóstico el crecimiento no hay forma de que esto se devuelva hacia atrás al final de la jornada Wilson Swift ¿qué ve en el futuro inmediato que ocurrirá tanto con tus proyectos como contigo como persona? van de la mano porque soy propietario de la productora eso tiene algunos productos vamos creciendo juntos ya yo no soy el empleado de fulano o el talento de fulano que no sé qué va a pasar cuando me cancelan por eso he trabajado desde cero la plataforma constituida como empresa como marca con varios nortes si me va bien va esto si me va mal en el peor de los casos quedo bien la casa pierde y se ríe entonces ahora mismo no soy talento soy talento productor y le doy la oportunidad y empleo de manera paga a talentos porque como me humillaron durante 20 años con el showcito de que proyección que proyección yo no creo en eso el talento que trabaja se paga y bien pago como pocos programas en la capital incluso pagan para que usted venga y haga su rol y haga su trabajo ahí respeto ante todo el día que no aparezca el dinero del talento y del canal eso sale del aire tú te estás yendo mucho por las toda la parte digital tu opinión sobre santiago matías alofoque ay 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 de santiago como santiago es un tipo que la gente ahora mucha gente ahora es que lo conoce pero cuando nadie creía en este youtube cuando nadie creía en la parte digital y en los mismos urbanos ese mundillo ahí abajo ya él se la había jugado él tiene muchos años muchos años trabajando batallando dejándose humillar en sus inicios y como pobre el fin que él no esconde eso al tipo hay que dársela que a ti no te guste un contenido chatarra perdóname pero tus hermanos dominicanos mis hermanos dominicanos son que lo tienen donde están que a ti no te guste la forma bueno pero ni la de jesucristo le gusta a la gente entonces mi opinión es que mi opinión es que a santiago matías hay que dársela porque hizo también un ante y un después en la comunicación él ahora la tiene tiene el formato tiene los cuartos tiene los políticos tiene la gente tiene el mundo artístico y eso hay que van a gloriárselo independientemente de que su forma o él o lo que él diga a usted no le caiga bien mi opinión es un fajador un visionario sin lamberle hablando de lo que de lo que realmente él es me han tildado que directo al show que eso es que un sin filtro que hace un alofoque ay que bueno que bueno ojalá yo en 5 o 6 años que mi proyecto sea un 10% de lo que a lo poco lo bueno se copia y no necesariamente las buenas costumbres lo bueno como negocio suena muy bien mira blanco o negro negro ¿por qué? por por lo ecuánime de ese color por la seriedad de ese color por lo elegante de ese color merengue o bachata merengue ¿baila merengue? yo bailo merengue más solo que acompañaba me canso no me gustan tantas vueltas ajá o sea la mujer que baila contigo tiene que saber bailar solo tiene que dar su vueltecita solo en lo que yo hago lo mío sí no es lo loco ¿y tú bailas salsa también? así mismo soy yo en lo personal me gusta que me amajren déjenme que yo yo brego ajá y tú bailas salsa también el 1, 2, 3 tú me ves bailando en una discoteca en un sitio tú dices wow y me paro en una botella pero no sé el 1, 2, 3 eso es mareo ¿pensaste algún momento estar bailando al frente de una orquesta? sí mis inicios mucho antes de yo entrar en un programa de televisión yo quería ser que hoy me río me escribe estamos hablando de la historia por día yo quería ser Waster el de Ricarena y duré 8 años secándome el pelo en un salón y me van pero mi hijo yo quería ser Waster el de Ricarena y cuando mi carrera me armó hace como 5 años 4 años después del poder de las 12 que se fue se desintegró el prodigio yo llamaba prodigio oiga póngame ahí en el frente hace 5 años 6 años póngame ahí pero como así Waster póngame siempre quise siempre me gustó ¿tú tienes el estilo? sí pero ¿tú tienes el estilo? pero el camino el destino era otro ¿Rong o Whisky? Whisky ¿por qué? no porque no por un tema de barato o de estatus o no sino porque el rong me manda corriendo para el nodor no Whisky además he tenido que me lo he tenido que tomar por un tema de patrocinios y de marca y voy corriendo a desembocar eso tiene un efecto que no me conviene a mí ¿Sancocho o arroz habichuela? ¿Sancocho? ¿Sancocho ¿Usted es la comida mojada? realmente arroz habichuela mi plato favorito pero tú me pones un caldo de lo que sea mondongo patimongo sopa china sopa personalizada vaina algo que sea mojado y que se coma con cucharas con un limoncito eso soy yo ¿sabes lo que me gusta? el chambre todo eso de habichuela con chuleta y un chist de plátano bien maduro eso es bueno eso es bueno señores nos está dando hambre ya gracias gracias a ti William de verdad para mí es un verdadero gusto tener este encuentro contigo muy bien en esta nueva versión William muchas gracias gracias suyo ustedes también muchas gracias por estar con nosotros en esta entrega de hoy con William Sánchez este programa fue presentado gracias a pinturas tropical